Que le parece esa morra, la que anda bailando sola El día de hoy estamos en San Miguel del Alto Se dice que hay muchísimas personas muy bellas Estas chicas tienen que desfilar en este lugar porque no consiguen obvio Las muchachas dan vueltas alrededor del kiosco Los hombres hacen vallas, les echan confeti Posteriormente si alguna muchacha que va dentro de la fila le gusta Le da una rosa y ya si la muchacha se la acepta La sacan de la fila y se van a platicar Se acostumbraban a quedarte la rosa y era que se agarraba la rosa Era para, más que nada para dar la vuelta Es aquí miren, por aquí pasan todas las señoritas Los caballeros se paran en las orillas El día de hoy me encuentro en Guadalajara, Jalisco Y es para mí todo un honor poderles mostrar lo poco que pude grabar Vine a este sitio específicamente en San Miguel del Alto Por una costumbre que me llamó muchísimo la atención Bien, antes que todo una buena introducción Este estado es muy conocido por el tequila, la cuna de los charros y sobre todo las mujeres Este estado se concentró gran parte de los españoles durante y posterior a la conquista Lo que generó que existía una nomenclatura muy particular Yo diría que una distinción de castas muy marcada Lo poco que me contaron algunas personas Es que las familias se autodeterminaban sus límites Es decir, estas personas se relacionaban con su misma clase Muchas de ellas aún son españoles No hubo ningún mestizaje Como en cualquier otro lugar existen costumbres Y este sitio no sería la excepción Así que aquí particularmente en San Miguel del Alto Las mujeres se acostumbran pasar los fines de semana Y especialmente el 15 de septiembre por el contorno de la plaza Con el objetivo de encontrar pareja Así es, eso es lo que quería venir a comprobar Y exactamente como me lo habían platicado es como lo vi Para mí es una maravilla encontrarme con esto La fiesta dura 10 días La gente muy cálida me encantó Lo que pude grabar lo grabé Espero les agrade bastante A ver, y es que evidentemente hay muchísimas mujeres Más mujeres que hombres Pero sobre todo es una sorpresa Y algo muy común encontrarse con estas personas Como este sitio En donde existen las personas más bonitas de México Así se ve en las calles Definitivamente es otro ambiente Esto parece una pasarela Estos pueblos de alrededor vienen a esta fiesta Fui muy amante de estar en la serenata Como le nombramos aquí en el pueblo Es por aquí por donde pasa toda la señorita Los caballeros normalmente se paran en las orillas Ya sea de este lado o de este lado Vengan a la fiesta de septiembre Que empieza desde hoy hasta el 30 Por ejemplo, hoy en la noche hay una variedad Hay pelea de gallo Hoy se presenta el fantasma Se supone que se pone grande Lo que sí puedo decir es que son personas súper cálidas Hombres también Bueno, la genética es bastante clara A ver, y eso sí quiero recalcar Esto es simplemente curiosidad De los rumores Estas chicas tienen que desfilar en este lugar Porque no consiguen novio Y es de esa forma como se consiguen ¿Escuchaste bien? Ustedes acaban de ver la cantidad de mujeres que hay Es que es sorprendente Porque vaya que hay hombres Pero la mayoría son mujeres Este es el día en la que se concentra La mayor cantidad posible De mujeres De hombres Más personas de alrededor vienen Y visitan este lugar Es por la fiesta del 15 de septiembre Muchos pueblos de alrededor vienen Antes de que se me olvide Este lugar está ubicado en Guadalajara, Jalisco No exactamente en el centro En su entorno O bien lo que cobija Una parte de Guadalajara, Jalisco Se le conoce como los Altos de Jalisco Y está dividido por muchos pueblos En los que te vas a encontrar Con una maravilla Y cultura Y historia Y todos estos lugares Bien, veamos un poco del video A ver qué les parece En este lugar Te sientes como si fuera otra ciudad Gente muy cálida La verdad es que Hay personas que se cierran La mayoría son las personas Que te cuentan Esto se le llama Dar la vuelta por el mariachi Las señoritas Van desfilando Van pasando Y así les agradaste Te van a aceptar la rosa Este callejón Da la vuelta Y hay varios puestecitos En donde te venden las rosas A 10 pesos Y al aceptar la rosa Las mujeres te tienen que dar A aceptar una vuelta Muy temprano Empieza nuevamente La fiesta Allá en la plaza Se puede ver Muchísimas personas Y también aquí En las calles Ya empieza a ver Muchas personas ¡Vamos! 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 ¡Gracias!